El programa Universitario Amazónico es resultado de muchos años en el entorno eclesial en el que se ha venido construyendo una serie de acuerdos en torno al llamado de la Iglesia Católica en la región de la Cuenca Amazónica. El programa Universitario Amazónico está invitado a brindar servicios de educación superior en el ámbito formativo, en el ámbito de investigación y en el ámbito de extensión para fomentar los procesos de transformación de la realidad. Entonces, en este fraterno vínculo con la Universidad Católica de Puerto Rico, con la Pontificia, nosotros estamos muy contentos de encontrar puertas abiertas, mucha voluntad de colaboración, mucha voluntad de conocer el contexto amazónico, de también brindar servicios, aún desde Puerto Rico, pero entendiendo que este es un llamado de la Iglesia Universal. El Papa nos ha indicado que toquemos las puertas de las distintas universidades católicas en todo el mundo y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico ha sido muy generosa en abrirnos las puertas y decir, construyamos algo en conjunto y para eso estamos acá. En este proyecto y en las consultas que hemos hecho en esta semana, el sueño es crear una nueva versión de un asociado en Artes en Educación con un enfoque transformador, intercultural y comunitario, de tal forma que virtualmente, a través de e-learning, este programa puede ser ofrecido en varios lugares. En el Amazonas, por supuesto, eso va a ser un enfoque importante del trabajo, pero va más allá de las Amazonas porque tenemos también poblaciones con los mismos retos, las mismas necesidades en otros países del mundo. Entonces, el sueño es, a través de esta iniciativa con un nuevo programa, asistir, servir como un nexo para la Pontificia, de tal forma que sus profesores también puedan involucrarse, puedan dar opciones de educación en todos estos países. Where the world is our classroom, the real classroom, and bringing people from diverse cultures to live together in a learning community, that's powerful, unprecedented in the history of this planet. We're uniquely positioned to do something that will have implications far into the future. When I teach, I always think about it this way. I have a 20-year-old in front of me, an 18-year-old, a 22-year-old, and I think to myself, they're going to live to be 70, 80, 90 years old. They're going to live three-fourths into this century. Not me, I'm an old man, but they will. So it's like they always say that if you want a one-year plan, plant rice, you want a 20-year plan, plant a tree, you want a 100-year plan, teach a student. It's a sense of immortality, reaching across time and space, and making a difference to improve the world. Thank you.